Continuamos con la butaca, es momento de hablar acerca de los estrenos en carteleras bolivianas. A continuación, el estreno de la semana, Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Wonder Woman es divertida, cómica y emocionante, pero más que nada es conmovedora e inspiradora. Antes de que ella se convierta en Mujer Maravilla, fue Diana, la princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible y criada en una isla paradisiaca. Pero todo cambió cuando un piloto estadounidense se estrelló en la costa de la isla y les cuenta a sus habitantes sobre la guerra que está sucediendo en el mundo exterior. Diana deja su hogar convencida de que debe detener esta amenaza y pelear al lado de los hombres para terminar con todas las guerras. Diana descubrirá el potencial de sus poderes y su verdadero destino. Para los críticos, esta película es emocionante, entretenida y alentada por la carismática actuación de Gal Gadot. Sin lugar a dudas, Mujer Maravilla es un triunfo espectacular. Una historia de origen inteligente, emocionante y políticamente consciente. Mujer Maravilla es probablemente la mejor película de DC desde El Caballero de la Noche. Así que arrodíllense ante la princesa, de la misma forma que lo hicieron los críticos, otorgándole un 93% de aprobación. No te olvides que La Mujer Maravilla actualmente está en carteleras bolivianas. Eso es todo por esta semana. Nos vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!